Conoce estas increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Walmart en lo que son esta variedad de limpiadores, con estos excelentes precios llévate lo que es este limpiador, así es, perdón, es un detergente en líquido para ropa de color propio de la marca Bodega Orrera está en su presentación de un litro y solamente te está costando 24 pesos excelente limpiador en líquido para que mantengas tu ropa bien limpia la laves con este excelente precio, llévatelo en tan solo 24 pesos o si lo prefieres llévate este otro detergente en líquido para ropa oscura también en su presentación de un litro en este excelente precio de tan solo 24 pesos o llévate este detergente también en líquido pero este es de la marca Radvalube en su presentación de dos litros rinde para 26 cargas de ropa en un excelente precio solamente te está costando 60 pesos una muy buena oferta, una muy buena opción llévate este otro, igual detergente en líquido para ropa de color pero este es de 5.5 litros, así es, este te rinde para 73 cargas de ropa y este te está costando solamente 138 pesos, una muy buena oferta cada litro te vendría saliendo en 26 pesos y también llévate lo que es este otro gel universal, acción profunda así es de la marca Perfil para que laves tus trastes perdón, es para que laves tu ropa con remoción de manchas y frescura en su presentación de 4.65 litros y este te está costando solamente 159 pesos si, que no haya pretexto para lavar tu ropa con estos increíbles precios también te está ofreciendo lo que es este detergente multiusos igual de la marca Radvalube este está en una excelente oferta ya que individualmente te está costando 30 pesos pero si te llevas dos solamente te estaría costando 55 pesos esto se traduce a un pequeño ahorro de 5 pesos no es mucho pero ya lo sabes, no deja de ser un ahorro y metelo para que laves tu ropa, laves tus trastes en este increíble precio también te está ofreciendo lo que es este jabón hace natura así es en su presentación de 800 gramos en un excelente precio bodega solamente te está costando 25 pesos con 50 centavos perfecto para que laves tu ropa con este detergente tan conocido en el mercado si, estas son las increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Bodegorrera en esta variedad de detergentes, ya sea en líquido, en polvo para tu ropa Limex lo que opinas de estos precios, consideras que son accesibles, consideras que no recuerda que la última palabra la tienes tú ya ves BB, esas si son ofertas